Música Dicen que soy insensible como el hierro Que soy muy ligera y no tomo nada en serio Que soy impulsiva y no mido mis palabras Que nunca me han visto llorando derrotada Quien me juzga con razón o sin razón debe saberlo Que en la vida yo he aprendido a proteger mis sentimientos Cuando alguien me conquista el corazón yo se lo entrego Pero cuando me lo quieren destrozar yo lo defiendo Música Que llevo una vida agitada, alocada Que vivo y me juego el prestigio con audacia Quien me juzga con razón o sin razón debe saberlo Que en la vida yo he aprendido a proteger mis sentimientos Cuando alguien me conquista el corazón yo se lo entrego Pero cuando me lo quieren destrozar yo lo defiendo Yo soy pantera si me atacan, soy paloma si me aman Soy sincera, soy humana Quien me juzga con razón o sin razón debe saberlo Que en la vida yo he aprendido a proteger mis sentimientos Que en la vida yo he aprendido a proteger mis sentimientos Cuando alguien me conquista el corazón yo se lo entrego Pero cuando me lo quieren destrozar yo lo defiendo Soy pantera si me atacan, soy paloma si me aman Soy sincera, soy humana Quien me juzga con razón o sin razón debe saberlo Soy humana 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 Gracias.